Soy José Concepción Alarcón Manzanare y soy el director del ballet folclórico de la Universidad Autónoma de Nicaragua, Unán Managua, Faren Matagalpa. Esta vez quiero agradecer a los danzantes, industria creativa y cultural, por la invitación al Festival Internacional Los Adolescentes de América Bailan. Esta vez van a participar de Nicaragua los bailarines Jorge Briones y Marta Allanara Alarcón, con una música preciosa del maestro Darwin Urbina. La canción se titula Que Viva Nicaragua. La canción se titula Que Viva Nicaragua. Yo adoro despertarme en esta tierra mía, con flores del madroño, con cantos de alegría. La bruma de los cerros, un buen café en las manos, barrieros cabalgando y el canto de los gallos, las vacas sobre el pasto y verdes mañanitas, qué lindo este terruño, mi Nicaraguita, qué linda que es mi tierra, qué bella que es mi patria, yo no voy a gritar, que viva Nicaragua. Hoy me desperté en el sueño, yo soy, yo soy nicaragüense, yo llevo aquí en las penas, la sangre del huevoense, orgulloso de mi tierra y de mi gente. Hoy me siento más que nunca amante de mi patria, qué un grito pinoñero, que salga desde el alma, tan libre como el viento, tan claro como el agua, ahora vamos a gritar, que viva Nicaragua. Poblitos coloniales, poetas y leñetas, los cielos, los volcanes, qué linda que es mi tierra, eres mi paraíso, hay verdes pastizales, color a tierra nueva, qué hermosos tus paisajes, barrieros a caballo, cantando mi surrita, qué hermosa que es mi patria, mi Nicaraguita, qué bella que es mi tierra, qué linda que es mi patria, yo no voy a gritar, que viva Nicaragua. Hoy me desperté más orgulloso, yo soy nicaragüense, yo llego aquí en las penas, la sangre del huevoense, orgulloso de mi tierra y de mi gente. Hoy me siento más que nunca amante de mi patria, qué un grito pinoñero, que salga desde el alma, tan libre como el viento, tan claro como el agua, ahora vamos a gritar, que viva Nicaragua. ¡Suscríbete al canal!